No hay vera, melodía, en que nos surjas tú. Ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de vida humana. No, ya nada me consuela, no, si no estás tú también. Más allá de tus labios, los del sol y las estrellas. Contigo a la distancia, amado mío, estoy. Contigo a la distancia, amado mío. No, ya nada me consuelo. Hola. Hola. ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? Dima, Sasa, Polo y Léa. ¿Cómo te llamas? Esa es mi cúlula, me представляo. Es una cúlula. ¿Vas de Ecuador? Sí, de Estados Unidos. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Por qué hablas en español? Sí, porque yo allí escuché 4 года. 4 года. 4 года. 4 года. Да. Очень красиво пели, очень хороший язык, естественно. Спасибо. Да. Но неровная очень получилась по подаче, неровная, скажем так, вокальная партия, если вы можете так считать. Понимаете, да? Какая-то нота сильно громче, какая-то нота сильно тише. Не в балансе. y no en balanza entre forta y piano y lo que se puede hacer en el micrófono cuando se puede hacer en casa, por ejemplo, sin micrófono entonces es normal, porque están las personas que escuchan cada tono el micrófono, ¿sabes? el micrófono, ¿sabes? el micrófono, en los lugares donde se puede hacer el micrófono y casi no lo hace con el micrófono, el que es muy común o el micrófono, que es muy común fue tu впечатление половina not мы должны были догадываться, что это значит, а, послушайте, у вас всё есть у вас великолепный внешний вид прекрасно улыбаетесь может быть, конкурс красоты могли выиграть спокойно у в Москве так уж вообще вопросов, думаю, нет даже в Эквадоре Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.